O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, muévelo ya O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, ¿sabes que tú quieres bailar? Hello, mira quién entró, el rock que te calienta y que te enrobo Tú, oh, tómalo, hay que que te mete el grito, el tempo O-oh, o-oh, salud, en el que se prende si bailas tú, y tú, y tú, viva de norte a sur, la rumba estalla, es así, la voz O-oh, o-oh, ya empezó la fiesta acá, muévelo ya O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, ¿sabes que tú quieres bailar? O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, muévelo ya O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, ¿sabes que tú quieres bailar? Ja, 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 esto es Colombia, este es el arsenal, ella es nada, anda, haga mal Baila conmigo, suelta tu cuerpo, que yo lo suelto sin detenerlo Es el sabor que llevas por dentro, de la que quema todo tu cuerpo O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, muévelo ya O-oh, 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 ya empezó la fiesta acá, muévelo ya O-oh, o-oh, ya empezó la fiesta acá, ¿sabes que tú quieres bailar? O-oh, 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 o-oh Abrogante pailar va a reventar, suma, suma, suma con el car, ya, ya Quiero atraparte, dominar, de seguirla, ¡vamos de remate! O-oh, 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 o-oh Ya empezó la fiesta acá, muevelo ya Ya empezó la fiesta acá, si alguien quiere bailar Uh oh oh chapeso, ya empezó la fiesta acá, suele, relojada Uh oh oh chapeso, ya empezó la fiesta acá, ya se quiere bailar Ya empezó la fiesta acá,�úbelo ya Ya empezó la fiesta acá Sei que tenés que bailar